Hola a todos, soy el Dr. Veller. En este video voy a compartir con ustedes información de última hora. Tiene que ver con tres noticias muy importantes en esta pandemia y les voy a mostrar qué hay por detrás de todo esto. Les aclaro que son asuntos bastante polémicos y algunos de ellos les pueden llegar a impactar de cierta forma. Primero de todos, les voy a mostrar unas declaraciones que hizo Bill Gates durante una entrevista cuando le hicieron preguntas sobre Omicron, las vacunas y la pandemia. Realmente lo que dijo me dejó muy confundido. No sé muy bien cómo interpretarlo. También les voy a mostrar una noticia de última hora sobre la nueva variante del coronavirus. Salió un estudio japonés que dice que Omicron mutó nuevamente y que esta nueva variante puede ser más severa. Les voy a aclarar esto. Además, les voy a contar cuál es la posición de la OMS en relación a esta nueva variante. Por último, voy a compartir con ustedes un estudio recientemente publicado del CDC de los Estados Unidos que muestra el riesgo de morir y de internarse por Omicron cuando se compara los no vacunados con los vacunados. Con respecto al primer punto, Bill Gates en la entrevista dijo algo que realmente me dejó confundido, dependiendo de cómo uno lo interprete. Para mí, sinceramente, son buenas noticias, pero como lo dijo él, sonó mal o quizás yo lo interpreté mal al comienzo. No sé muy bien qué pasó. Voy a compartir con ustedes y quiero saber su opinión. El link para que vean la entrevista original en inglés lo tienen en la descripción de este video. Ahora voy a leer lo que él dijo traducido al castellano. Fíjense, lamentablemente el virus en sí, particularmente la variante llamada Omicron es un tipo de vacuna crea inmunidad tanto de células B como de células T y ha hecho un mejor trabajo al llegar a la población mundial que nosotros con las vacunas y con nosotros se refiere a ellos, los proveedores de vacunas al mundo. Lo que a mí me deja confundido es la palabra lamentablemente. O sea, por qué sería lamentable que Omicron haya llegado primero que las vacunas y hay diferentes formas de interpretar. Ya se los voy a contar. Pero como les dije anteriormente, para mí estas son buenas noticias. Todo indica que la pandemia está terminando en diferentes partes del mundo. Algunos países controlan mejor a la pandemia que otros, dependiendo del grado de vacunación en la población. Y les aclaro que yo estoy muy feliz y muy ansioso porque llegue el día en que yo les pueda decir finalmente en el mundo se ha declarado que el coronavirus no es más una pandemia. Yo creo que dentro de poco esto va a ocurrir. Lo que nosotros sabemos es que actualmente hay varios países en el mundo que están llegando a la inmunidad de rebaño. Gran parte de la población, más de 80, 85, 90 por ciento de la población tiene algún grado de inmunidad, ya sea por las vacunas, inmunidad natural o por una mezcla, la famosa inmunidad híbrida. Estas son muy buenas noticias realmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que Omicron se está esparciendo de manera descontrolada por todo el mundo, el aumento de los contagios no se acompañan de un aumento tan importante en las muertes. Ahora fíjense la palabra clave que yo les use acá. Omicron está contagiando mucho y las muertes no están aumentando tanto, pero siguen habiendo muertes y ese es el problema. Y es acá donde está la clave para tratar de entender lo que nos dijo Bill Gates. Actualmente la chance de que vos desenvuelvas una enfermedad grave estando vacunado por Omicron es bajísima, como les voy a mostrar más adelante con gráficos concretos. Es decir, la chance de enfermedad severa actualmente se reduce drásticamente en la mayoría de las personas. El problema son los más vulnerables actualmente. Entonces yo me puse a investigar por qué Bill Gates dijo lamentablemente o tristemente Omicron llegó antes que las vacunas y produjo inmunidad en la población porque esto sería lamentable. Bueno, algunos opinan que a pesar de que Omicron llegó a la población, causa enfermedad menos severa y además está dando inmunidad a la población, siguen habiendo muertes y las vacunas. Si hubiesen llegado primero que Omicron habrían protegido a todas estas personas que se murieron o a la mayoría de ellas. Es decir, las curvas que nosotros vemos de Omicron, de aumento exponencial de los contagios y de pocas muertes, por más que sean pocas esas muertes, siguen habiendo y quizás la curva de muerte que es pequeña actualmente por Omicron hubiese sido casi cero si la población hubiese estado vacunada. Es decir, es mucho mejor la inmunidad generada por las vacunas, principalmente por la tercera dosis, que la inmunidad generada por Omicron. La inmunidad natural, si bien es una buena inmunidad, existe chance de que el virus nos mate. Lo que les quiero decir es que nadie, por más que sea un pequeño porcentaje, debería morir por una infección, la cual se puede prevenir o por lo menos prevenir la forma grave de la enfermedad. Y la única forma de hacer esto es a través de las vacunas. Además, una infección por Omicron en una persona que ya está vacunada con dos o tres dosis refuerza aún más la inmunidad. Es decir, es posible que si estás vacunado no solamente no te enfermes gravemente, sino que le des un refuerzo de inmunidad natural a la inmunidad que ya tenés por las vacunas. Tal vez a esto se refiere a Bill Gates. Algunos opinan esto, otros opinan otras cosas. Yo quiero saber qué opinas. Por favor, déjame en los comentarios. Con respecto al segundo punto, muchos medios de comunicación dicen cuidado, exigen una nueva variante de Omicron, variante VA2, la variante silenciosa de Omicron. Muchos dicen que salió un estudio que muestra que es más severa. Qué es lo que está ocurriendo? Qué hay por detrás de todo esto? Fíjate cómo yo te lo voy a aclarar ahora. Fíjense, incluso con los casos de Omicron disminuyendo en todo el mundo, por lo menos los casos graves y de muerte. La OMS está muy preocupada por el surgimiento de este nuevo linaje o sub variante de Omicron. Es decir, Omicron está evolucionando, mutó y ahora tenemos esta nueva forma que es más contagiosa. Esta nueva variante aún es considerada una sub forma o sub variante, valga la redundancia de la Omicron original, a pesar de que muchos virólogos y muchos expertos creen que sería una variante separada. Pero en fin, no vamos a discutir eso en este momento. Lo importante que tenemos que entender es que de hecho sí es más contagiosa, incluso que todas las variantes que vimos previamente. Podríamos decir que hasta ahora, en estos dos años de la pandemia, es la variante más contagiosa y más infectante que existió. Enseguida les voy a contar de dónde viene el enunciado de que es más severa. Pero por otro lado, Dinamarca, por ejemplo, que actualmente esta nueva forma VA2 representa casi el 100 por ciento de los casos, ha declarado hace poco tiempo el fin de la fase crítica de la pandemia. Retiraron todas las restricciones domésticas. Entonces esto es como que no tiene sentido. ¿Por qué Dinamarca haría esto si la nueva forma es más severa? Ese sería el primer punto. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Hay realmente algún peligro con esta nueva variante? Bueno, en Japón se hizo un estudio en donde se experimentó con animales. Lo que se hizo fue infectar con VA2 a hamster sin inmunidad previa contra el virus, o sea, vírgenes de inmunidad. En estos experimentos se vio que VA2 causó una enfermedad más severa en hamster cuando se lo comparó con la enfermedad producida por VA1, es decir, la variante previa de Omicron. Cuando infectaron a estos hamster, ellos vieron que sus pulmones se inflamaban mucho más que con variantes anteriores. Tenían más edema, más congestión, más inflamación, más bronquitis, bronquiolitis, neumonía, todas las complicaciones de la infección por coronavirus. Los investigadores entonces concluyeron que esta nueva variante en roedores causaría más daño pulmonar. A partir de esto se distorsionó el título del estudio, se tergiversó la información y muchas personas comenzaron a repartir por las redes sociales que esta variante es realmente más peligrosa para los humanos. Dejame decirte que hay buenas noticias. No es todo como parece en las redes sociales. Fíjense datos del mundo real fuera del laboratorio provenientes de Sudáfrica, Dinamarca y otros países de Europa en donde esta variante ya causa un número significativo de casos y también en donde el grado de inmunidad en la población es muy alto, mostraron que no hay diferencias en la severidad cuando se compara esta nueva variante con la forma previa de Omicron. Es decir, los experimentos son muy importantes. Obviamente yo no quiero de ninguna forma desprestigiar, pero hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos y hay que pensar también en el escenario clínico fuera del ambiente del laboratorio. Y para ponerlo en perspectiva, vamos a hacer una analogía. Es lo mismo que ocurría al comienzo de la pandemia y que tristemente continúa ocurriendo con la ivermectina, por ejemplo. Al comienzo del 2020 se hizo un experimento con este fármaco en células experimentales de riñón de mono africano, en donde se vio que utilizando ivermectina en dosis extremadamente altas, dosis que nuestro organismo humano no podría tolerar de ninguna forma. El fármaco mostró reducir la replicación viral en estas células experimentales, les repito, de riñón de mono africano. Desde entonces, cuando se publicó este estudio, muchas personas pasaron a automedicarse. Incluso colegas médicos comenzaron a prescribir este medicamento teniendo en cuenta solamente la evidencia experimental en células que ni siquiera eran humanas y con dosis que ni siquiera eran adecuadas para el consumo humano y se creó un caos, se creó una confusión impresionante que sigue hasta hoy. Lo que sabemos actualmente a partir de estudios evaluando el escenario clínico, la vida real en la cancha, es que la ivermectina no funciona, no tiene efectividad comprobada contra el coronavirus. Es decir, nosotros los seres humanos funcionamos diferente a las células de mono africano. Es por eso que la ivermectina en nosotros no funciona como antiviral. Por otro lado, volviendo al tema que estábamos hablando anteriormente, nosotros no somos hámsteres. Es decir, en nosotros, que además estamos inmunizados, no hay evidencia que esta nueva variante sea más severa que la anterior. Entonces te quiero traer un poco de tranquilidad para que se bajen un poco los niveles de estrés. Y también te quiero decir lo siguiente. Si las cosas realmente se ponen feas, nosotros en Doctor Veller nos vamos a enterar, tenerlo por seguro. Y además de eso, te lo vamos a informar siempre de manera transparente. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente es transformando el amarillismo en información útil para que la gente pueda entender realmente lo que hay por detrás de todo lo que circula en las redes. Actualmente nosotros tenemos datos confiables que ya les mostramos en otros videos que la pandemia está en camino a la desaceleración. Está pasando una fase de estabilización en la mayoría de los países, comenzando obviamente por los de primer mundo. Por otro lado, la OMS está preocupada con esta variante porque por el simple hecho de que contagia muchísimo. Más contagios representan más enfermos, más enfermos pueden representar más muertes y por más que sea un pequeño porcentaje de muerte, puede ser significativo en algunos países del mundo que no cuentan con los recursos suficientes, principalmente la vacunación. También tenemos datos muy claros que muestran que Omicron es menos severo que Delta. Algunos países, por ejemplo Dinamarca, publicaron reportes en donde muestran que el riesgo de internarte, morir por Omicron es de 45 a 68 por ciento menos comparando con Delta. Algunos estudios muestran incluso 80 por ciento menos de riesgo de hospitalización. El SARS-CoV-2, que se lo reportó por primera vez en Wuhan, está evolucionando. Al parecer se está adaptando cada vez más a nosotros. Al mismo tiempo, como contraataque, nosotros estamos cada vez más inmunizados. Entonces, al juntar un virus que causa enfermedad más leve con un alto porcentaje de la población inmunizada, el resultado va a ser el fin de la fase crítica de la pandemia muy pronto. En relación al último punto, el riesgo de muerte por Omicron cuando se comparan no vacunados con vacunados. El CDC publicó un estudio muy interesante. Como ustedes pueden ver acá, los no vacunados tienen 41 veces más riesgo de internarse y sufrir las complicaciones y morir por coronavirus, incluso en épocas de Omicron cuando se compara a las personas con dos o tres dosis. El menor riesgo se dan las personas que tienen el refuerzo a la tercera dosis. Si estás vacunado y te infectas con esta variante, inclusive con la VA2, el riesgo de que te hospitalices es mucho menor y además te va a generar más inmunidad. Por otra parte, estudios observacionales también provenientes de Dinamarca muestran que el riesgo de contagio es mayor en las personas que no están vacunadas. Y esto es importantísimo porque las variantes pueden continuar surgiendo. Ahora, el riesgo de que ocurra una mutación y una nueva variante es mucho menor si estás vacunado, simplemente porque el riesgo de infectarte es menor y cuanto menos te infectas, menos el virus se replica, menos errores puede cometer en su material genético y menos mutaciones van a surgir. Es así de simple. Es por eso que muchos virólogos expertos dicen que el riesgo de que surjan nuevas variantes es mucho menor si estás vacunado, simplemente porque hay menos contagios. Entonces, ¿qué es lo que debes saber de esta nueva variante? VA2 no es todavía la dominante en el mundo. Aún representa 2% o menos de los casos a nivel mundial. Algunos países como Dinamarca ya representa casi el 100% de los casos. Es más contagiosa que la variante anterior VA1 que la Omicron antigua. Ahora, al ser más contagiosa, va a imponerse y ser la variante dominante dentro de muy poco en los otros países. Por suerte, no hay evidencia real en la vida real de que causa enfermedad más severa. Solamente hay evidencia de manera experimental en hamster que no están inmunizados. Los no vacunados están en un peligro que es real, incluso en épocas de Omicron, por más que mucha gente se niega a ver esta realidad. El riesgo de que surjan nuevas variantes es mucho mayor en una población con niveles bajos de vacunación. Y por último, debemos seguir cuidándonos y cuidando a los que nos rodean. Esperemos que finalmente, en las próximas semanas o próximos meses, más países, incluso países de Latinoamérica, se sumen a la lista de países que declararon endémico o fin de la fase crítica de la pandemia por coronavirus. Espero que el video te haya gustado y resultó informativo. Déjame por favor tu comentario de qué opinas de todo esto. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau chau.